Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo llevarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de los alimentos. Que nos ayudan a reducir la celulitis. Y uno de ellos son aquellos que son ricos en fibra. Recuerde que la fibra es un componente perfecto. Para conseguir desechar los residuos de nuestro organismo. Fomentando una mejora del tránsito intestinal. Y favoreciendo la correcta absorción de los nutrientes. Ya que es un aliado perfecto para desintoxicar el cuerpo de forma natural. Y así reducir la celulitis. Así que no lo dudes en incorporar a tu dieta opciones como los vegetales de hojas verdes. Los cereales. O frutas como el kiwi. Ya que estos te podrán ayudar. En tus problemas. O en reducir la celulitis en tu cuerpo. Por eso es importante que todos debemos de conocer que podemos utilizar para tener una vida más sana. Pero también es importante que usted recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Y si usted desee seguir nuestra página. En donde usted encontrará recetas y consejos de salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós. Sino un... Hasta pronto.